¿Qué pasa si el gobierno nacional quiere bajar los costos de transferir o radicar o inscribir un automóvil? Esto respondiendo a una promesa de campaña, dicen, en aquel momento se cuestionó mucho a los registros del automotor, que eran vistos como cajas de la política, y eran medidas de intervención en un sector difícil, grande, y que se esperaban, pero se hacían rogar, y de a poco van sucediendo. Lo que ha trascendido, si bien la pieza legal todavía no ha sido oficializada, publicada en el boletín oficial, pero sí hoy de sus voceros principales, el ministro Caputo y el de modernización y flexibilización, Federico Sturzenegger, tenemos algunos datos de lo que va a cambiar y lo que ya cambió en materia de registración automotor. Y esto cambia, todos los legajos se van a digitalizar, de manera tal de que cuando uno transfiere un auto, no tenga que estar llevando los papeles, la carpeta de un lugar al otro. Las cédulas, chapas, títulos y certificaciones serán gratis, por allí se iban entre 20 y 25 mil pesos, costos de cada una de estas unidades. La transferencia que tenía un 1,5% de impuesto, según el valor del vehículo, 1,5% si era nacional o 2% si era importado, bajará de manera uniforme al 1%, por lo tanto se estima que la disminución va a estar en el orden del 60% en ese ítem. Bien, habrá libre competencia de los registros y el camino, el objetivo es que de aquí a un tiempo corto o mediano se pueda transferir un vehículo directamente desde el hogar de uno, por ejemplo. Bien, antes que había cambiado ya respecto de la radicación o la transferencia de un vehículo, se había eliminado la cédula azul, esa con la cual uno autorizaba a otra persona a conducir el vehículo, y en el llamado formulario Z, que era el certificado de transferencia automotor, un certificado en el que uno también debía registrar el origen de los fondos, por los cuales hacía una compra. Bien, eso se eliminó. La tarjeta verde que se ordenó no va a tener vencimiento, va a ser para toda la vida, ese también había sido un anuncio anterior que se empieza a operativizar, y la reducción de registros del automotor. ¿Querían reducirlos o eliminarlos? La promesa era eliminarlos, pero ya se redujeron 132 y al menos una decena fueron intervenidos o están en ese proceso. El gobierno nacional entonces quiere simplificar esto, volverlo como sucede en algunos países del mundo, mucho más rápido, más flexible, con menos burocracia, con menos costos, también para tratar de dinamizar un sector que se ha visto muy golpeado en los últimos tiempos por la crisis económica. Gracias. 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 Gracias.